Este, la municipalidad ha abusado, ha abusado de la buena voluntad que tienen los empresarios, ha invadido nuestro local sin consentimiento, sin tener ningún documento, sin tener ninguna autorización judicial. Ha invadido nuestro local que nos pertenece por ley. Entonces yo creo que ese es un abuso de autoridad y violación de lunes. Entonces nosotros lo que hemos hecho es tomar una actitud de defensa, que el día de ayer, lunes, ha metido una máquina pesada para destrozar todo lo construido con la cooperación internacional. Ha destruido, desmantelar todo y destrozar todos los enseres que había. Entonces nosotros, lógicamente, no vamos a mirarnos con los blas cruzados. Entonces tomamos la actitud de convocar a nuestros asociados y los asociados han tenido el valor de desalojarlo, lógicamente, las maquineras, todos en forma pacífica. Estamos ya poniendo una denuncia penal a estos señores, porque ya estamos coordinando con nuestros abogados para poder, digamos, de esa forma, poner la vía legal. Porque es un abuso, que realmente no vamos a admitir esta clase de abusos de una autoridad local. ¿Por qué negociar un terreno que no les pertenece? Bien es cierto de que la administración le han dado a ellos, pero no la propiedad del terreno. La propiedad del terreno se de bienes nacionales y, por lo tanto, ellos tienen que respetar eso. Respetar. Y bien claro, dice lo bienes nacionales, está escrito estos terrenos en nombre para adjudicar a primibes. Entonces, eso es lo que tienen que respetar ellos, no agredir en esta forma, en esa manera, de esta forma, humillando a los empresarios del parque industrial, a los verdaderos productores, a los que generamos empleo, a los que generamos recursos económicos para el país. Porque ellos se niegan a decir que nosotros no hemos ido, nosotros no tenemos nada que ver ahí. Se niegan rotundamente. Ahí estaba la policía municipal rebardándolos y a todo costa. Y inclusive había agredido a una compañera, Mónica Dívez, que lo han agredido, está maltratada en este momento. Han tratado de violentar contra la señora. Entonces, justamente eso es lo que ahorita vamos a poner las denuncias correspondientes. La población de Villa Sabado tiene que entender que este no es un área donde pertenece a la municipalidad, sino que esta área ha sido creada para el beneficio de las pequeñas, para que los empresarios desarrollen su actividad productiva. Y de esa forma crear una mano de obra y generar recursos para tanto Villa Sabado, para tanto del Estado. Entonces, yo creo que el pueblo de Villa Sabado tiene que apoyarnos, porque sinceramente no estamos en contra de Plaza Bea. Pero nada tiene que ver Plaza Bea en estos terrenos que le pertenecen a los empresarios. Realmente esto ha sido creado por la ley para las pequeñas microempresas. ¿Qué tiene que ver Plaza Bea? No estamos en contra, ellos tienen tantísima plata que pueden comprarse en otros sitios, en otros lugares. Pero ¿por qué en el terreno que nos pertenece por ley? Eso estamos en contra, por eso el pueblo de Villa Sabado esperamos a los dirigentes que entiendan, que comprendan. Tenemos que estar aquí constantemente y nosotros no vamos a dejar en ningún momento el terreno para poder, digamos, hacer respetar nuestra ley. Parece que aquí había habido una guerra. Vemos cómo está totalmente la situación del otro gran centro comercial. Esto se construyó con la cooperación española. Construyeron aquí, se daba asesoría a los empresarios, se exponían los productos. También funcionaba Indecopi, el Ministerio de la Producción, tenía sus oficinas también aquí. La Fiscalía un tiempo, justamente en esta parte que notamos en esta parte de aquí, Própoli también estuvo atendiendo a toda la población de Lima Sur. Ahí todavía se puede ver el cartel de Própoli. Y este es el estado, un estado de inseguridad. Es increíble cómo se encuentra lo que fue el centro comercial. El segundo piso. En este segundo piso vemos hasta una colchón, una cama con su colcha de capa de la lluvia. Acá ingresan también personas de mal vivir y se constituye en vez de un peligro, no solamente de seguridad, sino sanitario. Vemos el excremento, cómo está acá. Panes. Se está haciendo una jornada de limpieza en todo este terreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!